La propuesta de referendo surgió en medio de una tensión por las licitaciones petroleras hechas por Guyana en áreas marítimas pendientes de delimitación. Venezuela reclama soberanía sobre el Esequibo, un territorio de 160 mil kilómetros cuadrados rico en recursos naturales y minerales. Pero Guyana también lo reclama tras un laudo arbitral de 1899 en París. Aquí en este referéndum no estamos pensando en chavistas, antichavistas, independientes, ni ni, estamos pensando en venezolanos y venezolanas, que amamos nuestra tierra. Tras el anuncio sobre las cinco preguntas que tendrá la consulta, el internacionalista José Paiva expresó que el gobierno utilizará ese mecanismo para aprobar el sistema de votación y a su militancia, cuando falta un año aproximadamente para las elecciones presidenciales. Un tema que se ventila a esas instancias, las negociaciones de ese tipo generalmente son diplomáticas, son secretas, esto es populismo evidentemente y está dirigido a aceitar la marginalidad electoral del populismo. El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali espera que el referendo sea parte de una estrategia acordada con los abogados que representan a Caracas en el litigio internacional. Yo como veo es que están tratando de motivar a la gente para que vayan y para demostrar capacidad de movilización y para despertar un sentimiento de nacionalismo. El gobierno guyanés alertó que los planes de Venezuela de realizar ese referéndum puede afectar la seguridad del estado de Guyana y por extensión a la región del Caribe. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.